Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. En las semanas anteriores hemos estado estudiando qué pasa después de que morimos. Pero podrías estarte preguntando por qué es tan importante en estos tiempos y en los tiempos del fin. Quédate con nosotros para descubrirlo. Mi nombre es Ruth Badilla y me acompañan unos amigos especiales que los voy a pedir que se presenten a la vez que respondan la pregunta. ¿Qué mentiras han escuchado sobre el estado de los muertos? Mi nombre es Chiprián Mojorea y lo que yo he escuchado es que todavía se pueden arrepentir. Hola, yo soy Noemí y he escuchado que ellos nos pueden ver y cuidar desde el cielo. Hola, soy Isai Ramírez y una de las ideas que he escuchado es que podemos contactar con ellos. Y yo he escuchado que de pronto podemos pedir para el perdón de sus pecados. Vamos a ver qué nos dice la lección de esta semana sobre esto y algunos engaños que van a existir. Pero antes vamos a iniciar con una oración. Chipri, ¿puedes dirigirnos? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos presencia de tu Santo Espíritu como tú nos has prometido siempre que abrimos tu palabra. Necesitamos de su sabiduría, de su guía para entender bien sobre el estado de los muertos. Te encomiendo a cada una de las personas que nos están mirando en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nos damos cuenta que a través de libros, películas e incluso la música, aquella vieja mentira de ciertamente no moriréis sigue estando presente hasta hoy. Y todo ese misticismo puede confundirnos o incluso puede engañarnos. Pero deberíamos comenzar por entender qué significa, qué es realmente el misticismo. Qué bueno que lo mencionas porque estas oleadas del misticismo han llenado y han abarrotado nuestro mundo. La palabra es un término complejo que encierra una gran variedad de ideas. Pero desde una perspectiva religiosa, la que nos interesa ahora, implica la unión de una persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance. Incluso esto que estoy describiendo es característico de servicios de adoración en algunas iglesias. Esto ocurre así en algunas iglesias. Estos fenómenos pueden variar en forma y en intensidad. Pero la tendencia es siempre reemplazar la autoridad de la Biblia, lamentablemente. ¿Por qué será que hemos llegado a ese punto? Acabas de decir algo que me llama la atención. Algunas denominaciones consideran estas uniones, estas manifestaciones sobrenaturales como parte de su día a día. ¿Qué nos ha hecho llegar hasta ahí? Es también interesante ver lo que acaba de presentarnos Noemi. Noemi es una extrema del misticismo, pero básicamente el misticismo tiene en el corazón lo que los sentimientos y la experiencia religiosa. Y déjenme decir, la Biblia nos dice también que lo amemos a Dios con nuestro corazón. Nos anima a tener experiencias religiosas. Y de otro lado es nuestra mente, es nuestra razón. Entonces, ¿por qué nos vamos? Porque es muy difícil mantener el equilibrio entre lo que sentimos y entre lo que pensamos. Entonces, las personas místicas se van hacia el lado de las experiencias de sentimiento, dejando a un lado lo razonal. ¿Y será que esto es peligroso? ¿La Biblia nos da alguna advertencia? Pues es peligroso, siento yo, porque nos hace confiar en cosas que no deberíamos confiar. El gran peligro está aquí, porque si depositamos nuestra fe, nuestras expectativas, en este relato que sale por la cotación, que nos cuenta otra verdad, que no es la verdad que está en las Escrituras, nos puede pasar muy bien lo que Jesús mismo comentó cuando dijo que hay muchos que le llaman Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tal cual cosa, pero que al final, pues realmente no conocieron a Jesús. Al final, realmente no tuvieron esa experiencia real y significativa con el Salvador. Al respecto, de hecho, podemos, para todos nuestros espectadores, en el capítulo 7 de Mateo, se nos plantea precisamente esta idea a través de una parábola de Jesús, donde Jesús presenta a dos diferentes constructores. recordarán la parábola, alguien que estaba construyendo sobre la roca, es difícil a veces leer la palabra de Dios, sentarse a descubrir qué realmente dice la Escritura, o por el otro lado, el constructor de arena, que puede ser mucho más fácil, caber en la arena mucho más rápido, consultar en internet, ver un video que en poco tiempo me dice la verdad sobre el cielo, el infierno y tal, y quedarme solo con la primera impresión. Pero al final de la parábola, cuando se contrasta la realidad sobre dónde está la base, pues son muy diferentes. La casa que fue construida sobre la roca, sobre el conocimiento en Cristo Jesús, permanece. Y en cambio, aquella casa que fue levantada sobre la arena, con la primera lluvia, con la primera inundación, pues dejó de existir. Me parece importante tener claro qué es el misticismo, porque de pronto lo que sentimos puede llegar a traicionarnos, y que la misma Biblia nos lo advierte. Pero, ¿qué pasa con las personas que de pronto nos dicen que ellos han tenido experiencias cercanas a la muerte? Sí, en cuanto a eso, la lección nos presentaba a un autor, que se llama Raymond Moody. Este señor tiene un libro donde reunió investigación de alrededor de cinco años, y allí tiene testimonios de más de 100 personas. Estas personas experimentaron muerte clínica, y ellas aseguran que en ese episodio veían un ser de luz, amoroso, cálido. Y conversando un poco con Isai, que es médico, él me explicaba que la muerte clínica implica, sí, actividad cerebral, aunque de repente el corazón o los pulmones estén detenidos. A diferencia de la muerte, que conocemos que es cuando nada en nuestro cuerpo está en funcionamiento. Entonces, hago énfasis en esto, que estas experiencias que ellos dicen tener fueron en personas que no estaban totalmente muertas. Y que va en contraste con la historia de Lázaro en Juan 11, 39, donde se nos dice que él ya tenía cuatro días de muerto, y que incluso ya su cuerpo estaba en descomposición. Claro, ¿y por qué será que esto pasa? Pues esas personas tienen experiencias muy traumáticas. Entonces, incluso eso es un argumento más para no confiar en lo que sentimos, en lo que vemos, porque nuestros sentidos pueden ser alterados, o esas mismas circunstancias pueden llegarnos a traer esas conclusiones. Y si esa fuera real, si ellos realmente fueran en el infierno, pues los doctores no tienen ese tipo de poderes, ¿verdad? Ok, y es importante saber que la Biblia debería respaldarlo. Isaí, ¿nos podrías decir si hay algún texto bíblico que lo respalde? Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Lázaro. Lázaro murió, estuvo en la tumba durante cuatro días, y después Jesús lo llamó a la vida. Aquí hay dos lecciones. Número uno, si Lázaro había sido bueno y había ido al cielo, como se dice, ¿por qué Jesús los daría de regreso a seguir sufriendo en la tierra un par de años más? Y número dos, si realmente fue o al cielo o al infierno, si hay una vida después de la muerte, creo que Lázaro pudo haber contado su experiencia al respecto. Estuvo al final cuatro días allí. Pero cuando él volvió y los fariseos y saduceos le estuvieron preguntando, él no pudo satisfacer ninguna de sus teorías, porque él no recordaba nada. Solo había visto oscuridad mientras estaba en su cama y que al momento siguiente había despertado en el interior de su tumba. Muchísimas gracias. Es momento de hacer una pausa antes de seguir profundizando este tema. Pero no te vayas. El misticismo, los relatos de experiencias cercanas a la muerte, la creencia en la reencarnación, la negromancia, el culto a los antepasados y el espiritismo contribuyen a la normalización de esas cosas en nuestra sociedad y a la confusión acerca del más allá. Pero Dios se toma muy en serio cualquier cosa que tenga que ver con el espiritismo y la Biblia nos advierte en un lenguaje extremadamente fuerte que no las practiquemos porque son un engaño de Satanás. El libro de Apocalipsis se suma a las advertencias encontradas anteriormente de que en el tiempo del fin, la obra engañosa de Satanás solo crecerá. Por lo tanto, es extremadamente importante tener armas contra ese engaño. Debemos estar cimentados en la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo para aferrarnos a la verdad y no caer en las artimañas de Satanás. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Isaías nos comentaba cómo la Biblia no sostiene la idea de que podemos morir y luego regresar nuevamente a nuestro cuerpo, pero ¿qué pasará con las personas que creen en la reencarnación? Esto que tal vez muero y como que divago un tiempo y luego puedo regresar en otro cuerpo. Sí, en torno a eso la Biblia nos presenta algo en Hebreos 9 y en Primera de Pedro. Son versículos similares, voy a leer solo uno. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Quiere decir que así como Jesús murió una sola vez, nosotros los humanos también morimos una sola vez. Pero entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos, incluso algunos que se hacen llamar cristianos, alegan que hay alguna forma de reencarnación? Entonces no queda más que concluir que muchos no creen lo que deberían creer, sino lo que ellos quieren creer, lo que eligen creer. Si esa teoría les brinda paz, les brinda consuelo, con ellas se quedan. Pero para los que nos tomamos las enseñanzas de la Biblia en serio, no podemos aceptar la teoría de la reencarnación. Claro, hay que reconocer que cuando experimentamos o estamos cerca de la muerte, todo ese dolor que se genera dentro de nosotros puede traer tristeza y buscamos esa paz, aunque muchas veces lo que empecemos a creer no tenga realmente un sustento bíblico. Sí, es muy importante buscar un sustento bíblico para nuestras creencias. Entonces podemos ver claramente en Primera de Tesalonicenses 4 de 13 a 18 y también en otros versículos la enseñanza clave bíblica que nuestra alma es mortal y que ese cuerpo va a ser resucitado en la venida de Cristo. Entonces esa concepción de reencarnación no va con eso. Y también en Efesios 2 de 8 a 10 podemos ver también el hecho de que nosotros somos salvos por la fe. Entonces también atenta hacia esa doctrina que se encuentra muy claramente especificada en la Biblia. Perfecto, Chiprián. Creo que no solo va sobre que hay un único momento de resurrección, sino también un único momento de vida. Jesús en Mateo y los demás evangelios enfatiza una y otra y otra vez que, como dice el canto, el momento es hoy. El instante de vida es este. Y no hay una segunda oportunidad. No hay que muero, voy a otro cuerpo, a otro animal, a estas cosas. No, vida solamente hay una. La oportunidad de entregar nuestro corazón a Jesús es uno y nada más. Y además, si pudiéramos retomar otro cuerpo, es como una oportunidad extra. Y la Biblia en Hebreos 9, 27 nos dice que no es así. Pero de pronto, tal vez yo no creo en que vuelva a aparecer en otro cuerpo, pero sí creo que yo puedo tener algún tipo de conexión con los que están muertos o debo darle algún culto, rendirle alguna ofrenda a seres amados que ya no están. Sí, con eso la lección menciona dos cosas diferentes. La negromancia, que para entender su significado tenemos que irnos a la raíz de nuestro español, porque deriva de términos griegos. Necros, que significa muerto, y manteia, que significa adivinación. Entonces, esto de negromancia se practicaba desde la antigüedad, en una forma para convocar a aquellos espíritus de muertos activos para consultarles cosas sobre el futuro. En cuanto a la negromancia, eso. Y en cuanto al culto a los antepasados, también es una práctica, una costumbre de venerar a los familiares antepasados fallecidos porque todavía se les considera familia y por qué sus espíritus podrían influir en los asuntos de los vivos allí en ese momento. Pero, ¿será que existe algo bíblico? Porque esas personas por alguna razón lo creen. Pues, podemos contarles la historia de Saúl, que en un momento muy desesperado, de hecho, después de haber desobedecido todo lo que Dios le mandó a decir por Samuel, y cuando Samuel ya estaba muerto, llegó en un momento muy importante cuando había una batalla y por fin se recordó que en algún momento había un profeta que sí le daba buenos consejos y en esa desesperación trató de buscarlo por medio del profeta el consejo de Dios. Pero se fue a una persona que llamaba a esos espíritus y esa persona llamó una entidad que se le apareció y le dio no un consejo, sino le dijo lo que iba a pasar con él, que iba a perder la batalla y que iba a morir. Y fue lo que pasó. Qué interesante. Entonces, ¿significa que sí se le apareció Samuel? Al respecto puede surgir la duda porque, ¿qué pasó? Entonces, el espíritu le contó el futuro. Bueno, vamos por partes. Creo que no es difícil adivinar que si estoy al frente de un ejército que no está bien entrenado, que tiene la moral baja. Que tiene miedo. Que tiene mucho miedo. Y voy a enfrentar un ejército más grande, mejor preparado. Pues dos más dos son cuatro, ¿no? Y podemos también ver algunas cosas en el relato bíblico que se nos ofrece en 1 Samuel 28 que si Dios había prohibido experimentar con este tipo de cosas, ¿por qué ahora condescendería a pactar con el diablo esta cosa y decir, ah, sí, Samuel, ve a ayudar a Satanás. Ve a la convocación de este medio. Tal vez no funcionaría por ahí. Y no hay que olvidar, sobre todo, lo que el texto de Escuela Sabática nos señala de esta semana. Que Satanás es el padre de la mentira. Es un engañador. Que la mentira es su pan de cada día. Entonces, él puede disfrazerse como ángel de luz y hacerse pasar por estos espíritus. Qué interesante. Gracias por recordarnos el versículo clave. Y nada más que tengamos presente la importancia de esos momentos cuando estamos con mayor estrés, con mayor presión, no ir en contra de la voluntad de Dios. Pero vamos a detenernos hasta un momento y ha llegado la sección de la pregunta del experto, donde vamos a profundizar un poco más en el tema de la reencarnación. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos desmentir la reencarnación? La idea de la reencarnación no es nueva. De hecho, en distintas culturas ha existido a través de los siglos. En el pensamiento grecorromano, llegaba un momento en el que quien había muerto y su espíritu se había ido al inframundo, pasaba a beber las aguas del olvido. Y se le olvidaba su vida anterior para reencarnar en una nueva persona. Y siempre con la intención de que la persona fuera creciendo, cometiendo menos errores, siendo una mejor persona, o sea, crecimiento. Inclusive hoy, hoy día, en el oriente, hay corrientes que defienden la reencarnación. Algunos piensan que inclusive se va ascendiendo en niveles más altos de vida. De planta, un insecto, un insecto, un animal, un animal, una persona. Y cada vez tratando de mejorar. Para eso es la reencarnación. Solamente que la escritura, el pensamiento bíblico, es totalmente otra cosa. Es contrario. Nos encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es una vez, la reencarnación choca con el pensamiento cristiano bíblico. Porque es contraria a distintas doctrinas, distintas creencias que defendemos con la Biblia. Una de ellas, que el alma muere. El alma que pecare, esa morirá. La resurrección, también está en contra de la resurrección, la reencarnación. Con la salvación por la fe. Hebreos 2, dice que somos salvos por medio de la fe. Y aquí dice, pues vas mejorando. O sea, tú échale ganas, porque cada vez tienes que ser mejor. Y tus méritos, no es lo que la Biblia dice. Y además, ¿para qué serviría la segunda venida de Cristo si hay reencarnación? Si es un ciclo. Es una vez que morimos, y después de eso el juicio. Por eso el Señor viene. Para resucitar a quienes creyeron en Él. Y disfrutar con ellos la eternidad. Agradecemos al pastor Oscar Rivera por su respuesta. Y saben, hay algo que todavía me genera un poco de dudas. ¿Qué pasa cuando hay de estas apariciones que hemos escuchado, no porque de pronto hacen alguna invocación de alguna persona, sino que algún familiar, algún ser querido, de pronto aparece alguna persona? Sí, en cuanto a eso, ya se nos ha dejado escrito, se nos ha dejado luz al respecto de que el enemigo es quien está detrás. Hay una porción de la escritora Elena de White. Ella dice, el acto que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Si ella nos afirma que el mismo Satanás tendrá la osadía de intentar hacerse pasar por Cristo, entonces Él, ahora, en este tiempo, Él puede tomar la forma de nuestra familia, de nuestros amigos, puede tomar su tono de voz para engañarnos. Y en el contexto de la gran lucha entre Dios y Satanás, podemos recordar lo que la Biblia nos dice en Efesios 6, de 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de ese mundo. Y aquí, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la solución en medio de todo eso? Y el versículo 13 nos dice, Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Precisamente creo que esto de tomar la armadura de Dios es muy importante. Porque cuando Jesús presenta las escenas que nos aproximan al tiempo del fin, donde presenta un mundo lleno de conflictos, guerras, enfermedades mundiales, también presenta que habrá engañadores diciendo que son Jesús que está aquí y allá, que representarán espíritus que harán descender fuego del cielo, y que engañarán a toda la humanidad, creo que si no tenemos las bases correctas, que si no conocemos en realidad lo que la Biblia dice sobre los temas importantes, creo que también seremos engañados. Entonces, es por eso que cobra más importancia que todos los días podamos abrir la palabra de Dios y empaparnos de la verdad que está ahí al alcance de todos. Tan solo una lectura concienzuda de las escrituras nos hará, como mencionaba en una de mis intervenciones anteriores, poder construir esa casa en la roca para estar firmes para el día en que estos diferentes engaños se presenten sobre el mundo. Claro, tenemos que reconocer que si de pronto un día andamos caminando solos por la calle, y nos aparece alguien que tal vez fue cercano a nosotros, y como anciano de mí, tiene la misma voz, se comporta parecido, ¡guau! Yo creo que cualquiera podría de pronto hacer tambalear. Pero como bien afirmas, necesitamos estar cimentados, necesitamos tener nuestras bases sólidas. Y ahora Chipri mencionaba esto de la armadura, y puede sonar un poco extraño porque no estamos en una batalla física. ¿Cómo podemos de manera práctica ponernos esa armadura todos los días? Sí, Efesios hace una analogía como al soldado cuando se prepara para la guerra. Y de eso quisiera rescatar el escudo de la fe, hay un listado. Cuando a diario yo estrecho mi relación con Dios, cuando oro, cuando leo la Biblia, todas esas actividades hacen crecer mi fe. Entonces cuando venga alguien a hablarme de la reencarnación, de intentar llamar a algún familiar que pereció, la fe me va a decir que eso no es cierto, que eso no existe. Sí, yo agregaría como hablé al principio, podemos relacionarnos emocionalmente con Dios por medio de oración, por medio de las disciplinas espirituales, pero al mismo tiempo también, que igual es una disciplina espiritual, estudiar la Biblia para conocer la voluntad de Dios y de esa manera no caer tan fácil en los engaños y las trampas de Satanás. Coincido totalmente con el profe Ciprián. A la hora de tener una relación real y significativa con Dios, el camino pareciera muy trillado, pero al mismo tiempo es muy fácil, tanto como leer todos los días la palabra de Dios, orar de verdad y poder tener una conversación sincera con Dios, diciéndole lo que nos gusta, lo que no nos gusta, las personas con las que este día no me llevé tan bien, con las que sí me llevé muy bien, y sobre todo testificando a los demás lo que ha aprendido precisamente al orar, al estudiar, para que de esta manera podamos no solo apresurar el que todo el mundo sepa sobre Jesús, sino que también pueda ser un beneficio para nosotros. Sobre esta idea de testificar y de apresurar, me gustaría ya para cerrar que brevemente pudieran compartir con las personas que nos están viendo consejos para poder sortear esos engaños de Satanás sin vernos en medio de pronto expuestos a ellos. Sí, yo creo que esto sale con oración, y si alguien que nos ve tiene a un amigo o a un familiar que está metido en estas cosas, primero, yo pensaría en esto de orar, de hacer un plan, de ponerlo en oración, porque la misma Biblia nos aclara que la guerra es contra un gran ejército, es contra huestes espirituales de maldad. Como dijo Jesús, por medio de la oración, del estudio de las Santas Escrituras, en el caso del ayuno, por ese medio podemos vencerlo a Satanás y poder ver la verdadera cara del enemigo en esas situaciones concretas. Definitivamente, si nuestros sentidos, nuestra vista, oídos pueden ser engañados por una simple imagen, ¿cómo no frente a aquel que ha estado mintiendo desde que el mundo es mundo? A la ley y al testimonio, si no es como dice la palabra de Dios, es porque no es real. Así es. Y para ustedes que nos están viendo, les invitamos para que puedan leer con calma los demás versículos que nos hablan sobre la armadura de Dios. Puedan buscar en Efesios, del versículo 10 hasta el versículo 20, y analizar cada uno de esos consejos que la Biblia nos da para resistir y poder estar firmes cuando nuestro amado Jesús vuelva. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.